¡Suscríbete al canal! ¡Os voy a contar unas cuantas cosas sobre mí! ¡Vamos a ello! ¡Empezaremos por mi sonido! ¡Vamos, repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Qué bien lo has hecho! Y ahora vamos a ver cómo tienes que escribirme. Trazamos una línea larga hacia abajo y por aquí hacemos una curva a la derecha que continúe hacia arriba. ¡Así! ¡Genial! ¡Me parezco un imán! ¡La minúscula es muy parecida! ¡Atento! ¡Te enseño cómo hacerla! Hacemos una pequeña línea hacia abajo y también una curva hacia la derecha que sube hasta aquí. Solo nos queda el rabito, que lo haremos así. ¡Muy bien! ¡Soy como un perezoso! ¡Ay, qué sueño! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Te voy a enseñar algunas palabras en las que estoy! Universo empieza por U. ¡El universo es inmenso! La primera letra de Uniforme también es la U. Llevas Uniforme en el cole. Urgente también empieza por U. Y Unicornio. ¿Por qué letra empieza Unicornio? ¡Por U! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Ulises! ¡Muy bien, amigos! Ahora cantemos un poco para que os acordéis de mí para siempre. Para esto necesito la ayuda de Ulises el Unicornio. ¡Venga, sal a cantar conmigo! El unicornio Ulises toca el blues por todos los países. El unicornio Ulises toca el blues por todos los países. ¡Wow! Unicornio Blue. Acabas de aprender una letra, pero hay muchas más. Pincha en más vídeos y suscríbete al canal de Smile & Learn para conocerlas y para estar al día de nuevas aventuras. ¡Suscríbete al canal!